Bien, Fernando te preguntaba por la visita de la Previdia a las canchas acá en San Pedro. Sí, vinieron, yo me reuní en Río Tala alrededor de las 10 y 20 de la mañana, llegaron al Automóvil Club, yo estaba ahí, y de ahí salimos, empezamos por la cancha de La Palmera, seguimos por Pueblo Doyle, La Roca, fuimos a Santa Lucía, Central Córdoba, bajamos a Gobernador Castro, y cuando estábamos ahí, ellos vuelven nuevamente el jueves, y aparte de terminar de hacer las canchas que faltan, ahí va a haber una reunión a las 15 horas en la liga, donde se van a encontrar todos, los presidentes de las instituciones, los presidentes, de los que tienen cancha y los que no tienen cancha, todos los presidentes de las instituciones a nivel local, va a venir, fue invitado el intendente, su secretario de Deportes, y lo que él considere que tenga que venir, va a estar la policía, el comisario Paguasi, y supuestamente jefe departamental, y van a estar ellos, donde van a avisar, ya le fueron dando indicaciones individuales a cada club, y le van a bajar las indicaciones finales, para que todo el contexto lo tenga bien sabido, y que no haya nada que no sea del todo claro. Digamos que la recorrida de hoy, Fernando, digo, la recorrida de hoy, bueno, todavía no se conocen los resultados, seguramente después se los darán a cada uno de los clubes, o ya le fueron explicando más o menos lo que tenían que hacer. No, mirá, a ver, yo sí estuve escuchando, porque yo me reuní a la comitiva, y hice Río Tala, y cuando estábamos en Pueblo Doyle, se unió Carlitos García, y de ahí seguimos, terminamos en Pueblo Doyle, y seguimos el resto de la comitiva, seguimos juntos. Mirá, en líneas generales, a ver, vienen y encuentran defectos en las instalaciones, y sobre todo cuando hace 10, 11 años, que en teoría, ya el 100% de las instalaciones le hizo lo mínimo indispensable. Entonces, hay un montón de cosas. Ellos, en teoría, lo que van a hacer, le fueron marcando, ya sobre el campo, lo que ellos veían, lo que habría que hacer, ir haciendo y demás. No ponen fecha, en teoría nos dijeron eso, no van a poner fecha, pero tanto las instituciones, por intermedio mío, tienen que ir pasándole, tienen que ir pasándole fotos de las cosas que se van a ir haciendo en base a lo que le marcaron. Y en base a lo que le marcaron, ellos, cuando vean que se van haciendo cosas, cuando van haciendo cosas, supuestamente le siguen dando tiempo para que sigan terminando. Bueno, ellos, en principio, lo que más quieren marcar es que haya seguridad. Eso, al haber seguridad de las parcialidades, eso también es un punto para que la cantidad de efectivos que designan para los operativos de las canchas pueda llegar a bajar. Claro. Bueno, podemos decir que es un punto de partida importante. Creo que, bueno, hay algunos clubes que han trabajado en los últimos tiempos como para tener las interacciones en condiciones. Yo creo que acá, a simple vista, lo primordial es tenerlos alambrados en condiciones, por ahí adecuar un poco más los vestuarios, principalmente para el árbitro y la visita, que son por ahí cosas menores, pero que sin duda van a enriquecer un poco lo que es el nivel también de cada uno de los escenarios, ¿no? Mirá, en líneas generales es lo que vos decís, Martín, pero después, bueno, te vuelvo a repetir, revisaron los baños de los visitantes y los locales, de femenino y de masculino, revisaron las canchas donde supuestamente los alambrados o los cercos perimetrales que están muy cerca, estuvieron marcando que tienen que remarcar o en algunos lugares tienen que poner esos acolchados de protección. Claro. Cuando hay menos de dos metros y medio entre la línea de la cancha y el cerco perimetral, tienen que tener o los colchones de protección o tendrán que, si las medidas le dan, tendrán que achicar un poco las canchas, porque el mínimo, supuestamente el mínimo son tres metros de la línea al alambrado o al paredón, pero con dos metros y medio ellos lo dan como válido. Claro. Y después, bueno, estirar en algunos lugares, arreglar los alambrados, estirarlos un poco, ver arriba de los cercos, y la famosa, eso, los hierros B, donde están los alambres de púa o eso, bueno, le estuvieron diciendo que los tienen que tirar, dicen, la ley dice alambrado de púa, pero ellos con que el alambrado de púa esté hacia afuera y hacia adentro pueden poner alambre liso para que no se rompan las pelotas, o sea, fue una charla, creo que, enriquecedora con todos y esta reunión que va a haber el jueves a las tres de la tarde, después de terminar las tres canchas que está, porque cuando estábamos en Castro, supuestamente tenemos tiempo y podemos hacer alguna cancha más para que el jueves no sea tanto el trabajo y podamos tener la reunión. Entonces llamé a los presidentes de Paraná y de La Esperanza y me esperaron. Y como la gente de Mitre quería tener un contacto personal, porque ya están en contactos telefónicos y vía audio por el tema de que se están intercambiando los planos y viendo las cosas para el nuevo estadio o cancha que están haciendo, tenían un contacto. Entonces, tanto Paraná a disposición como La Esperanza, llegamos de Castro, fuimos a Paraná, fuimos a La Esperanza y terminamos en Mitre. Y debe ser media hora que nos liberamos, todos ellos se fueron para Buenos Aires y nosotros quedamos y yo, bueno, vine a ver si puedo trabajar algo el resto del día. Bueno, Fernando, gracias como siempre, esperemos entonces el jueves la reunión importante por otra parte. Y digo, lo interesante es que hayan puesto un pie en San Pedro y asesoren a los clubes para que todo quede en condiciones, ¿no? Sí. Es más, cuando estuvimos acá en Paraná, se acercó el comisario, que hasta ese momento no había participado, en Santa Lucía y en Agricultores, en Castro, estaban los jefes de departamento, de destacamento, eso, pero después de ahí vinimos de Castro, vinimos con el jefe de departamento de Castro y en Paraná apareció un comisario y también apareció el intendente. Y ahí se armó como una pequeña reunión y la gente de la previbe dijo que esto es un trabajo mancomunado, esto es todo. Ellos no vienen a... Ellos saben perfectamente la función social que cumple las instituciones. No le vienen a poner el pie encima en la cabeza a las instituciones. Vienen a marcarle los errores, vienen a marcar las deficiencias que hay de acuerdo a la ley y supuestamente hay que trabajar en post. Y todos, nosotros desde la liga, los clubes, y le marcó al intendente que por eso tiene que esté, porque cuando en algunas cosas ven mayor problemática, pero también ven que hay mayor problemática económica también para hacer las cosas, bueno, a ver la intendencia cuál sería su aporte no económico en sí, bueno, el fin es económico, pero no dinero, sino materiales para que la gente pueda trabajar y supuestamente entre todos poder sacar esto y mejorar todo obviamente, ¿no? Perfecto. Fernando, como siempre, muchas gracias. Faltaba más, Martín, gracias a vos por estar interesado que se dé todo a conocer. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.